Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por su compañía a través del canal 071 de Easy y que nos esté usted acompañando a partir de este momento en su programa de martes y jueves, Conociendo A. Hoy vamos a platicar con un hombre muy joven, con un hombre que tiene 36 años. A los varones es más fácil decir la edad, desde luego. Me refiero, hoy está con nosotros el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Cezul Bolaños, a quien doy la bienvenida a este programa. Cezul, un placer. Muchas gracias Rocío por la invitación, muchas gracias por el espacio y un gusto y un saludo a toda la audiencia que nos alcance a ver y escuchar. Y pues me da un placer poder estar aquí contigo y poder tener esta conversación. Bueno, primero que nada, felicitarte porque eres un hombre muy joven que ocupa desde luego un cargo de dirección. ¿Contra qué se enfrenta un joven como tú al frente de un partido político que en este momento representa la segunda fuerza en el Estado? Bueno, pues primero, como joven nos enfrentamos a muchísimas adversidades. El hecho de querer iniciar un trabajo político en cualquier instituto político que este sea, no es sencillo, no es fácil, es bastante adverso, ya que nos guste o no existen costumbres, existen vicios en todos los partidos políticos. El hecho de estar aquí donde estoy ha sido un trabajo de más de 13 años que llevo ya en la política, empecé estando en la universidad todavía. Haciendo morena llevamos ya 7 años porque no es de apenas, llevamos 7 años. Pero lo más complicado es que te puedan dar la oportunidad, que los actores políticos de antaño que ya tienen una presencia, un prestigio, un nombre, difícilmente le dan oportunidad a los jóvenes. Por lo regular, ¿para qué nos ocupan? Para volantear, para pendonear, para cargar lonas, para echar las porras, para hacer la logística. Malo más que muchos de los jóvenes que conozco, digo porque habemos muchas personas que llevamos ya rato en esto, pues esas suplentes, ¿no? Cuando bien les va y eso sí bien les va. Pero difícilmente alguien tiene la posibilidad de poder acceder a los cargos de representación popular o en su caso a los cargos de dirigencia, ¿no? Muy pocos jóvenes, si ustedes voltean a los partidos políticos de Oaxaca, muy pocos jóvenes o personas no tan mayores están al frente de los institutos. Entonces, es complicado para un joven, sobre todo porque tenemos el estigma de que no tenemos la capacidad, no tenemos la experiencia, no tenemos las tablas, como comúnmente dicen en el argot político. Entonces, es algo curioso porque te piden experiencia, te piden tablas, pero no te dan la oportunidad de participar. Me quitaste la frase de la boca porque efectivamente ocurre hasta en los mismos trabajos, en cualquier trabajo, ¿no? Le piden a un joven experiencia, pero sin embargo los mayores pues no le dan la oportunidad de iniciar en el campo laboral, de tal modo que se nutra con esa experiencia que también, por supuesto, pueden dar los viejos. Claro, y qué bueno, digo, es curioso, repito, nos piden tiempo de prácticas, nos piden experiencia, pero difícilmente alguien se arriesga a darle oportunidad a un joven, sobre todo con el temor de pensando que vamos a equivocarnos o que vamos a errar a la hora de actuar. Pero aprovecho, digo, para expresarme también, yo creo que eso es algo incorrecto, los jóvenes tienen mucha capacidad y cada día los jóvenes son más preparados, más informados, que desafortunadamente cada vez tienen menos interés en la política, es cierto, es una realidad. ¿Por qué crees tú que se ve esto de que los jóvenes en este momento pues le den la espalda en muchas ocasiones a participar en política? Mira, yo creo que son varios los factores. Uno es primero el desencanto que existe, jóvenes, adultos, personas mayores, acerca de los políticos, acerca de los partidos políticos. La verdad que hay un desencanto, hay una desilusión, hay un hartazgo incluso, si se me permite la palabra, porque realmente muy pocos políticos, muy pocos actores políticos cumplen con lo que prometen y muy pocos tienen el valor civil como para poder regresar al electorado. Ya sea que hayan perdido o hayan ganado, muy poca gente regresa otra vez. Y en verdad eso es algo que a la gente en general desilusiona, la verdad desmotiva y mucha gente, los ha dicho porque me ha tocado recorrer casi todo el Estado, nos dicen lo mismo, es que estamos hartos de los partidos, estamos hartos de los políticos. Ya no les creemos a los políticos, son lo mismo. Otro factor es también el hecho de que hay una gran brecha entre los gobernantes y los gobernados. Desafortunadamente, sean amarillos, azules, rojos, verdes, son los mismos cuadros, son los mismos personajes, que se la pasan de cargo en cargo hoy. Incluso está de partido en partido. Muchos de partido en partido, digo, conocemos, yo, no voy a mencionar nombres, pero hay un personaje que se está acercando a Morena, que fue, venía de un Estado militando en un partido, llegó a Oaxaca, hizo campaña y fue diputado por otro partido. Después fue candidato por otro partido al Senado, hoy quiere llegar a Morena a ser candidato, ¿no? Otro cargo. Entonces, eso es algo que la gente ve y que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, perciben, porque, contrario a lo que muchos creen, una cosa es que no participen activamente y otra cosa es que los jóvenes no estén informados. Son dos cosas distintas. Sí, por supuesto. Totalmente. Que no tengan una participación activa no significa que no estén informados o no significa que no tengan claras las cosas que están pasando. Ahora que tocas ese punto, efectivamente los jóvenes ya leen más, conocen más, preguntan más. Y eso los hace, a querer o no, aunque no participen en política, a ser entes actuantes dentro de la esfera política estatal, nacional, mundial. ¿Qué es lo que en un momento dado Morena les ofrece de diferente en comparación con otros partidos políticos? Bueno, mira, es correcto, coincido en lo que acabas de comentar, son participativos y afortunadamente ahora con esto del internet, de las redes sociales, una nota se vuelve viral en cuestión de días, horas, ¿no? Segundos a veces. Segundos incluso, no tarda mucho. Y eso hace que la gente, como decía, esté informada, está sabiendo qué está pasando, estamos conociendo al momento lo que está pasando. Y eso hace que, pues muchas veces sea la desilusión mayor, porque la persona que viste bien, que viste correcto, que creías en él, hace una cantidad de desmanes o de cosas incorrectas que al final viene la desilusión. Nosotros como Morena, ¿qué ofrecemos a estos jóvenes? Mira, más que propuestas, yo te puedo decir como militante de un partido de izquierda, como militante de Morena, que en este partido tenemos voz, los que no hemos tenido voz en otros lados. En este partido podemos tener la oportunidad, los que en otros momentos se nos había cerrado. En este partido podemos ser incluyentes, ser plurales, ser... Escuchamos, si algo tenemos los de Morena, y lo digo con toda la honestidad, es que escuchamos. Nosotros no somos solo un partido que va y tira línea, como dicen comúnmente, o nada más les dice qué hacer, al contrario. Nosotros nos las pasamos platicando con la gente. Tenemos una estrategia que hemos tenido por hace ya tres años que arrancamos, que es tocar casa por casa. En este andar, en este caminar, calle por calle, colonia por colonia, nos ha tocado gente que amablemente nos recibe el periódico. Nos ha tocado gente que dice, no, muchas gracias, yo no simpatizo. Pero ha habido gente incluso que de manera, pues no sé si grosera o lo hagan en un mal momento, pues nos han roto el periódico, nos los han botado. Pero en este caminar, nos damos cuenta de qué es lo que piensa la gente, cómo siente, cómo lo ve, qué necesita. Y nosotros, ¿qué ofrecemos? Nosotros no venimos a ofrecer rollo, ni ofrecer propuestas, ni ofrecer promesas. Nosotros en la práctica ya estamos realmente haciendo un cambio. Hoy quiero aprovechar para informar que en Oaxaca tenemos seis escuelas universitarias ya funcionando actualmente. Una está en Jalapa de Díaz, la otra está en Jalapa de Marqués, en el número de Tehuantepec. Una más está aquí en la villa de Sachila, que es la más cercana. Tenemos una en Huauta de Jiménez, tenemos otra más en la villa de Tututepec. Son las universidades que ya están trabajando, cada una de ellas con sus limitaciones, porque también hay que ser claros. ¿Creadas desde el corazón de Morena? Desde el corazón de Morena. Nosotros, como compromiso político que tenemos, es que todos nuestros compañeros y compañeras, porque aquí también debo aprovechar que en Morena estamos a 50, 50, hombres y mujeres valemos exactamente igual. Entonces, tanto nuestras diputadas, nuestros diputados, presidentes, presidentas, regidores, regidoras, tienen un compromiso de aportar la mitad de su salario, porque también aprovecho para comentarte que los que estamos en Morena, los que fundamos Morena y los que hemos sido militantes, simpatizantes y activistas del partido, tenemos claro que no estamos aquí por cargos, estamos aquí por un proyecto. Y este proyecto es ganar la presidencia del 2018. Es por eso que desde que llegan a solicitar o a quererse registrar como parte de nuestro partido, hay una sola cláusula, un solo compromiso, que la mitad de su salario se tiene que destinar a las escuelas universitarias. Ya en el país ya contamos con varias, tenemos en Yucatán, en Campeche, en la Ciudad de México, tenemos ya ahora en Oaxaca, y el compromiso y el objetivo que tenemos, pues lo digo, no son promesas ni son propuestas, son acciones. Entonces, una de las tareas que tenemos es que ningún joven se quede sin oportunidad de estudiar. El otro día lo platicábamos y había gente que decía que no era válido, que no podíamos darle la oportunidad a todos los jóvenes de poder ingresar, que por eso era el examen de admisión. Simplemente que por el tiempo y la forma era difícil discutir o argumentar con ellos. Pero el examen de admisión en un principio era para ver en qué nivel estabas. Y después se volvió como un mecanismo para excluir a jóvenes o para incluir a jóvenes. Pero eso no por lo que saben, sino más bien por una falta de presupuesto. El gobierno cada vez invierte menos en educación, cada vez tiene menos interés de invertir a que los jóvenes se preparen. Es por eso que eso del examen de admisión lo que hace es separar a unos de otros. O incluso también es un mecanismo por parte de las universidades para llegarse recursos adicionales para los que se quedan fuera y que en un momento dado puedan comprar también su ingreso, ¿no? Bueno, yo no lo digo, pero no te puedo desmentir. Es algo que se ha dado en muchos lados y que se da desafortunadamente en muchos lados. Hacen tráfico, ¿no? Sí. O de manera vulgar, ¿cómo dicen? Es una corrupción. Sí, ciertamente. Por donde usted le quiera ver, es corrupción. Pero precisamente ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Y decir, ¿qué ofrecemos nosotros a los jóvenes? Eso, educación. La apertura, el diálogo, la inclusión, la tolerancia. Pero sobre todo la participación. El año pasado, en el 2016, tuvimos elecciones. Hubo muchísimos jóvenes, muchísimas mujeres y hombres que fueron candidatas. Una compañera en Pochutla, de 25, 26 años. Que son ejemplos, a fin de cuentas. ¿Te parece si regresando del corte seguimos platicando de este tema? Claro, sí, con gusto. Recuerde, amigo del auditorio, que estamos platicando hoy con César Bolaños, que es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, aquí en su programa, Conociendo A. Regresamos después de la pausa. Regresamos después de la piscina Ejecutivo Estatal de Morena, Conociendo A. Regresamos después de la piscina Ejecutivo Estatal de Mayo. Gracias por ver el video.